3, 2, 1 Hola vecino, ¿cómo está? ¿Se está mudando? No, estoy sacando los muebles a pasear y para que tomen el sol Si del cielo te caen limones Pues despierta, que estás dormido A ver hija, yo te veo muy aventada, muy panzona Mamá, ese es un peo que tengo atravesado Bueno, yo te voy a llevar al doctor Doctor, mi hija dice que tiene un peo atravesado A ver señorita Vamos a hacerle unas pruebas para ver ¿Qué es lo que usted tiene? Está bien doctor Cuando el doctor sale de examinar a la paciente y trae los laboratorios le dice a la mamá Todo bien señora, no se preocupe Doctor, ¿y era un peo? Eh, bueno Cómprenle un cochecito para que pasee a ese peo Buenas tardes ¿Me vende un champú? ¿Para qué lo quiere? ¿Para cabello teñido? ¿Cabello crespo? ¿Cabello liso? ¿Cabello maltratado? ¿No tendrá algún champú para cabello sucio? ¿Me puedes explicar por qué si el año escolar comenzó hace una semana ya tu profesora me está llamando? Papá lo que pasa es que la profesora tiene minutos gratis Hola mamá Mamá, te presento a mi novia Oye, pero eso sí está feo Tú no te pudiste conseguir algo mejor Malos gustos Dios mío La juventud ya no piensa Pero mamá, respeta a mi novia No, yo estoy hablando con la muchacha Contigo no Ya ni mi mamá me quiere Un borracho estaba en el parque y llega un policía y le dice Oiga, aquí no se puede dormir El borracho no hace caso Se vira para el otro lado Vuelve el policía y le dice Oye, aquí no se puede dormir señor Bueno, bueno Claro que no se puede dormir con ese escándalo que tú tienes Entra un borracho a un bar y pide un trago de tequila con limón y sal Oye mi hermano tráeme un trago de tequila con limón y sal No le voy a traer nada porque usted hace un año vino y me pidió lo mismo y no me pagó Ya esa cuenta tiene un año y usted no la ha pagado ¿Tiene un año la cuenta? Tráela para cantarles a Pibé y Rey No le voy a traer nada ¡Aplausos! unique Gracias por ver el video.